¡Feliz y bendecido domingo, Día del Señor! Estamos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendito sea Dios, bendito sea ese Señor grande, hermoso, misericordioso, por este día tan hermoso que nos ha regalado a todos, por el don de la vida, especialmente por esos seres hermosos y maravillosos que el Señor, para los que no la tenemos, nos dio, y para todos los que la tienen, bueno, que el Señor las bendiga, que el Señor les dé ese don de amor, de gran cariño para todos sus hijos, porque será tan grande el valor de una madre que hasta Dios quiso tener una y por eso escogió a la Santísima Virgen María y desde la cruz nos pidió que la aceptásemos también como nuestra madre, como esa reina del cielo a quien hoy veneramos, esa madre hermosa y bondadosa. Vamos a decirle al Señor, gracias Señor, gracias por tu amor y por tu bondad, gracias, porque el amor de una madre es el combustible que hace un ser humano que logre lo imposible, es ese motor, ese motor que siempre arranca en un hogar. Por eso, Señor, bendícenos a todas las madres y tú, mamita María, por ser esa madre hermosa, bondadosa, humilde, tierna, con todos nosotros, sigue intercediendo, Virgencita bendita, mamita María, reina del cielo, por todas tus hijas y escucha cada una de esas peticiones que hacen para con sus hijos y sus familiares. Gracias, Señor. Gracias, porque hoy puedo decir, y siempre lo he dicho, tuve una madre hermosa, bondadosa, que guió mis pasos hacia ti, Señor. Por eso sé que en el cielo es mi gran ángel de la guarda, aparte de mi ángel. Ella sigue allí, guiando mis pasos. Por eso, desde aquí, un gran abrazo y un beso a esa madre hermosa y a todas mis hermanas, que el Señor me las bendiga y me las cuide y me las proteja, las que están aquí y mi hermana, la que está desde la distancia. Vamos, entonces, a bendecir a todas esas madres que en estos momentos están en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Vamos hoy haciendo el segundo día, el noveno día de la Reina del Cielo en el reino de la Divina Voluntad. Vamos a pedirle a esa madre hermosa que sea ella la que siempre nos guíe hacia la Divina Voluntad del Padre Celestial, para que seamos siendo esas madres siempre con la fuerza y la voluntad que solo Él nos da. Amén, amén y amén. Vamos, entonces, con mucho ánimo, contentas y esperando que la Santísima Virgen hoy más que nunca nos bendiga grandemente. Iniciamos, entonces, con la oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija, como hija tuya a vivir en él y a todas las madres de Venezuela y del mundo entero, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino y estrechada a tu mano materna guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la Divina Voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Noveno día, la Reina del Cielo en el reino de la Divina Voluntad. Es constituida por Dios celestial pacificadora, vínculo de paz entre el Creador y la criatura. El alma a su celestial reina, soberana Señora y mamá mía queridísima, veo que me llamas porque sientes el ardor del amor que quema en tu corazón, porque quieres narrarme lo que hiciste en el reino de la Divina Voluntad por tu hija. Como es bello ver dirigir tus pasos hacia tu Creador y en cuanto Él oye el sonido de tus pasos, te mira y se siente reír por la pureza de tus miradas y te espera para ser espectador de tu inocente sonrisa, para sonreírte y recrearse contigo. ¡Ah, mamá santa, en tus alegrías, en tus castas sonrisas, con tu Creador! No te olvides de tu hija, que vive en el exilio, que tanta necesidad tiene y que frecuentemente, mi voluntad asomándose, quisiera arrollarme para arrancarme del reino de la Divina Voluntad. Lección de la Reina del Cielo Hija de mi materno corazón, no temas, no te olvidaré jamás. Por el contrario, si tú haces siempre la Divina Voluntad y vives en su reino, seremos inseparables. Te llevaré siempre estrechada en mi mano para guiarte y hacerte de guía, para enseñarte a vivir en el FIAC Supremo. Por eso, aleja el temor. En él, todo es paz y seguridad. La voluntad humana es la turbadora de las almas y pone en peligro las obras más bellas, las cosas más santas. Todo está en peligro en ellas, en peligro la santidad, las virtudes, la misma salvación del alma. La característica de quien vive del querer humano es la volubilidad. ¿Quién puede confiar en quien se hace dominar por la voluntad humana? Ninguno, ni Dios, ni los hombres, pues somos semejantes a aquellas cañas secas que se doblaban a cada soplo de viento. Por eso, hija mía, queridísima, si algún soplo de viento te quiere hacer inconstante, arrójate en el mar de la divina voluntad y ven a esconderte en el regazo de tu mamá a fin de que te defienda del viento del querer humano y estrechándote y estrechándote entre mis brazos te vuelva firme y segura en el camino de su reino divino. Ahora, hija mía, sígueme ante la majestad suprema y escúchame, yo con mis rápidos vuelos llegaba a sus brazos divinos y en cuanto llegaba sentía su amor desbordante que como olas impetuosas me cubrían de su amor. ¡Oh, cómo bello, cómo es bello ser amado por Dios! En este amor se siente felicidad, santidad, alegrías infinitas y se siente de tal manera embellecida que Dios mismo se siente raptado por la belleza que infunde en la criatura al amarla. Yo quería imitarlos y si bien pequeña no quería quedar atrás de su amor. Por eso, con las olas de amor que me habían dado formaba mis olas para cubrir a mi Creador con mi amor. Al hacer eso sonreía porque sabía que mi amor jamás podría cubrir la inmensidad de su amor. Pero con todo esto yo hacía la prueba y en mis labios despuntaba mi sonrisa inocente. El Ser Supremo sonreía ante mi sonrisa y con mi pequeñez festejaba y se entretenía. Ahora, en lo más bello de nuestras estrategias, estratagemas, amorosas, yo recordaba el estado doloroso de mi familia humana sobre la tierra a la cual yo pertenecía y como me dolía, rogaba que descendiera el verbo eterno a poner remedio y lo decía con tal ternura que llegaba a cambiar la sonrisa y la fiesta en llanto. el Altísimo se conmovía mucho con mis lágrimas mucho más que eran lágrimas de una pequeña y estrechándome al seno divino me enjugaba las lágrimas y me decía hija, no llores ánimo en tus manos hemos puesto la suerte del género humano te hemos dado el mandato y ahora para consolarte más te hacemos pacificadora entre nosotros y la familia humana por eso a ti es dado el repacificarnos la potencia de nuestro querer que reina en ti se impone sobre nosotros para dar el beso de paz a la pobre humanidad caída y en peligro quien puede decirte hija mía lo que sentía mi corazón ante esta condescendencia divina era tanto mi amor que me sentía desfallecer y delirando sufría buscando otro amor para alivio de mi amor ahora una palabra a ti hija mía si tú me escuchas y pones a un lado tu querer dando el puesto real al fíac divino también tú serás amada con amor singular de tu creador serás su sonrisa lo pondrás en fiesta y serás vínculo de paz entre el mundo y Dios el alma más bella ayuda a tu hija mamá bella ayuda a tu hija ponme tú misma en el mar de la divina voluntad cúbreme con las olas del eterno amor a fin de que no vea ni oiga otra cosa que voluntad divina y amor florecita hoy para honrarme me pedirás todos mis actos y los guardarás en tu corazón para que sientas la fuerza de la divina voluntad que reinaba en mí y después los ofrecerás al altísimo para agradecerle por todos los oficios que me confió para salvar a las criaturas reina de la paz tú reina de paz obténme el beso de paz de la voluntad divina y bendícenos a todas las madres en este día amén qué hermoso qué hermoso es saber cómo todas estas palabras se unen al santo evangelio de hoy según San Juan donde el Señor nos dice donde el Señor nos hace un mandato que nos amemos los unos a los otros porque Él le dijo a sus discípulos como el Padre me ama así los amo yo permanezcan en mi amor el Señor nos amó primero Él fue esa gran manifestación de amor de Cristo Jesús por eso vamos a pedirle al Señor en este gran día en este gran día del Señor y de las madres que sea Él el que nos bendiga que sea Él el que nos dé esa fuerza y ese valor para seguir adelante madrecita querida te alabo y te bendigo y te doy gracias porque eres esa madre hermosa esa reina del cielo y hoy sí mamita hoy celebramos el día de las madres aunque siempre hemos dicho que todos los días son los días de las madres y que todos los días son los días de los hijos Dios nos ha bendecido con la gracia de ser madres quien es madre de un hijo es madre de todos los hijos del mundo Dios con su infinita misericordia nos ha dado el encargo de ser madres un don tan preciado las madres y los hijos emprendemos el camino juntos desde el momento de la concepción es un largo camino de mucha valentía y agarrándose de la providencia de Dios todos los días y ese lazo estará siempre en nuestros corazones por eso hoy queremos desde Radio Natividad felicitar porque todas fuimos escogidas para tan loable valor felicitar a todas esas madres que laboran en Radio Natividad que sirven en Radio Natividad y por supuesto a todas las que las escuchan a todas las que siempre sintonizan Radio Natividad la emisora católica del Táchira que Dios bendiga su existencia que Dios bendiga toda nuestra existencia que Dios bendiga a todos nuestros hijos y que Mamita María nos cubra a todas con su manto maternal de amor todos los días de nuestra vida por eso hoy también felicitamos a esa gran señora de Radio Natividad como es la señora Iria de Acero desde Radio Natividad un gran abrazo y una gran felicitación por ser esa gran madre esa madre de María Santísima esa madre y esa gran hija de Mamita María la Virgen María de Jerusalén muchísimas gracias a todas y desde Radio Natividad les enviamos un gran abrazo y un gran beso a todas y una gran bendición a todas nosotras y que Mamita María siempre nos cubra con su velo maternal feliz y bendecido domingo para todos amén